Dr. Desmond Frey es fundador y presidente de DFMI Europe, un ministerio dedicado al liderazgo espiritual en Europa. Durante el verano 2003, Desmond y Sandy fundaron la Iglesia Internacional Powerhouse en Zurich, Suiza. Además, cada año realiza el seminario para parejas Merit Investment Seminars. Edifica familias. Un legado de amor.